Un hombre de avanzada edad falleció en el sector de Muelle Barranca Bermeja. Es cuando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atiende el llamado de emergencia y encuentra el cuerpo sin vida que respondió al nombre de Luis Enrique Carvajal Villa, de 65 años de edad, persona que residía en Barranca Bermeja. Se espera que las autoridades puedan determinar las posibles causas de su muerte. Al lugar, en principio llegaron los miembros de Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en la cual no pudieron hacer nada, porque esta persona no tenía signos vitales. Ellos abandonaron el lugar para actuar las autoridades competentes.